pantanos de nabu muy buenas a todos amigos amigas como están de hoy espero que muy bien nos encontramos una vez más en este genial star wars episodio 1 la mesa matamos nos encontramos en esta entrega de play 1 estamos con el bueno de obi-wan en los pantanos de nabu como bien dice el nombre del nivel, nivel número 2 y bueno vamos al que tal hacemos el día de hoy en un nivel que puedes perderte muy fácilmente, de pequeño he perdido bastante por cierto jajajaja pero ahora voy a intentar ir lo más directo posible ahí tenemos al bueno de sharjian y bueno acá tenemos unos unos drogues destruidos, ninguno vivo no? bueno nunca están vivos realmente pero bueno a ver a la esa zona que me refiero funcionando pequeño me encantaba matar a todo lo que se movía en este nivel aunque ahora soy bueno y no voy a hacer eso jajaja también perdía mucho en este mapa es muy laberíntico y bueno me solía perder por todas partes acá ¿quién eres? y bueno pero los vamos vamos a presideros a un surmino que ha oído a bajar este túnico disparo amiguito jaja falla este tú único disparo, amigo Ah, estoy en chance más. Molite. Me hiciera bastante dañal. Maldito, está pegándome por la espalda. Vamos a parar. Amiguito. Bien. Poco a veces uso la pistola, pero hay ciertos momentos que viene bien. Muerto está. Voy a tirar porque acá hay vida. Viene bien. Además unas granadas térmicas. No es necesario, esto es como un... bueno, un optativo, ¿no? Pero bueno, como que viene bien la vida. Más por esa parte que está lleno de droides y tal. Y te hacen bastante daño. Eso sí, acá hay que volver con plataforma. El plataforma no es el mejor de Star Wars, pero es bastante... ...tosco y... ...complicado a veces. Nunca sabemos como el bueno de Jarzor pasa a traer a todos los drogues y no le hacen nada. ¿Qué pasa? Lo voy a ir. ¿Qué pasa? Tengo miedo, tengo miedo. Me destrozaron, ¿o qué era? le hice bastante mal habrá un lugar seguro por aquí entre tantos droides y cosas que quieren matarnos bueno, droides más que nada, porque estos bichos no sé si no hacen daños no, ayer ya huyen hay cosas en el agua que no hacen daño pero ahora todas estas no las habíamos visto muerto, con sigilo como te agarre, droide acá es donde más me solía perder el mejor camino, o más rápido para mí, es hacia la derecha y siempre a la derecha claro que vas bordeando, pero siempre a la derecha acá está ya el salmín, por cierto bueno, un poquito más allá a mi empoder se lo comió el bicho ese en lugar del droide me dejaron a nada de vida pero nada ahí tengo un poquito de salud me estoy teniendo un poco lo loco y le estoy haciendo medio mal el tema de la vida pero bueno, no pasa nada vamos bien estamos vivos y lo importante acá cuidado con el agua porque estos bichos sacan vida me da mucho medito de pequeño estos y me cabe algo porque bueno soy así como dije todo se ha cambiado así que cuidado me he perdido bien el botón así que pero tengo que estar cerca para estar cambiando así que tampoco sean tan peligrosos o sea, van lentísimos y bueno siempre tengo miedo a los saltos que hace un salto y luego con un pelín de miedo ¿me puedes llevar hasta Qui-Gon? ¿qué? ¿qué? ¿qué es de Qui-Gon? se parece a mí misa veo grandes máquinas luego ven y Jedi misa de bovita ¿me puedes enseñar dónde está? aquí y bueno vamos cuidado con estos esta máquina ¿vamos a pasar por aquí o por acá? ¿no sois tan bonos? prefiero hacerlo así más rápido porque si te quedas con la cuerda te pueden pegar disparos los los droides bien, acá tenemos lo importante por lo cual no me importó perder tanta vida anteriormente acá tenemos solo de completa así que bueno estamos muy bien y ya estamos llegando al final del nivel no es un nivel muy largo no es que sabéis cómo hacerlo si no puede estar con unos 20 minutos fácilmente o más que es lo que yo estaba de pequeño con este nivel estaba conmigo ahora eso sí este salto me resulta complicado así que me puedo tomar un par de intentos bien dos solamente el segundo salió eso es bien a veces me sale la primera a veces me sale la décima es difícil este saltito los saltos en general son muy con muy especialitos en este juego ojalá sí entonces bueno nunca se le agarra el total dominio de los saltos y Misa va ahí al medio de todos los droides que está lleno más lleno que nunca lo estás haciendo genial por el Misa está residiendo y Misa quédate quieto ya acá libramos a los droides de combate porque rompimos las cajas no pasa nada igual no pasa nada ha sido un combate intenso y bueno acá nos da una vida máxima así que tampoco pasa nada jajaja las cajas las pensaba romper pero después de haber matado a los droides pero bueno los rompí sin querer jajaja se nos fue yo serví ahí por acá Obi-Wan aquí hola Obi-Wan veo que has conocido a Jar Jar necesitamos un lugar seguro hasta que pasen esos droides lo lugar más seguro sería Otogunga es donde me crié es una ciudad oculta nos puedes llevar hasta allí por cierto o sea alguien puede morir ahí en esa parte y perdemos pero Misa ha sido desterrado los jefes me harían cosas terribles y Misa vuelvo allí ¿has oído eso? es el sonido de miles de cosas terribles viniendo Misa capto tuyo argumento poquín rápido Misa te adverto Gungans no gustan foranos no esperes una calda bienvida y bueno de esta manera nos dirigimos a Otogunga que va a ser el nivel de la siguiente parte hasta que ha ido llegando al nivel del día de hoy espero haber disfrutado las aventuras de Obi-Wan y Jar Jar Bane en este segundo nivel de Star Wars episodio 1 la amenaza fantasma les mando un canal saludos a todos muchas gracias por estar ahí hasta otra quince la amenaza CC por Antarctica Films Argentina